Y ya yo salí. Ya de resto no recuerdo, cuando me di cuenta canté, increíble, saqué el micrófono, di la vuelta, y el público se pusieron de pie, gritaban. Entonces era una cosa indescribible que... Aunque no me gustaría vivir de recuerdo, pero siempre la vivo. Siempre la vivo constantemente. Tiene forma de mujer, tiene sedos de morta, yo lo juro con tu amor. ¡Asegur! Estos son motivos de sobra para que Loti 1985 se ubique en la posición número 5. A continuación, un conflicto que despertó el patriotismo en todos nosotros.